Y es momento de conocer la información en materia de los espectáculos con mi compañera Mariel Martínez. Adelante Mariel. Buenas noches amigos de Noticiero San Luis Potosí. Daisy Doe Plum es el nombre de la hija de Katy Perry y Orlando Plum que nació el 26 de agosto del 2020. Así lo dio a conocer la cuenta de Instagram de UNICEF con una tierna foto que después fue reposteada por el feliz papá. Estamos flotando con amor y maravilla desde la llegada segura y saludable de nuestra hija. Declaró la pareja en un texto que acompañó en la publicación donde se ve la pequeña mano de Daisy tomada de sus padres. En marzo la cantante confirmó su embarazo a través del video musical de su tema Never Worn White. La cual se trata de su primera hija y el segundo para Plum, quien tuvo a Flynn hoy de 9 años con su anterior esposa Miranda Kerr. En celebración de la llegada de su hija crearon como embajadores de UNICEF una página de donación para mejorar la calidad de vida de los niños. Celebrando el corazón que sabemos que nuestra hija ya tiene, hemos creado una página para donar y celebrar la llegada de Daisy Doe Plum. Al apoyarlos a ellos, estás apoyando un inicio saludable y reimaginar un mundo más saludable para cada niño. Recordemos que la pareja comenzó su relación en 2016 y son una de las favoritas en el mundo del espectáculo. Aún ahora la publicación del actor alcanzó más de 300 mil likes. Además, el nacimiento coincide con el lanzamiento del nuevo disco de Katy Perry, Smile, que se estrenará este 28 de agosto, el cual es su quinto álbum de estudio. Y pues bueno, con esto concluimos los espectáculos, pero los esperamos mañana con más información. Continuamos contigo, Víctor.